Hola amigos, bienvenidos una vez más a TV Super Glow. Vean este diseño super padre que traigo. Deseo les guste, quédense a ver el video y compartan para que más chicas vean lo fácil que es decorarse las uñas. Gracias por seguirme en Instagram en arroba Glow Night Fashion. Bienvenidos a los nuevos y pues los dejo con el videíto. Olis, olis. Lo que vine ocupando para hacer este diseño de esta mani fue aplicar primero la base super vitaminada. De ahí escogí estos tres colores. Este que viene siendo un rosa HD. Ahí se alcanza a notar. Este amarillo de Nile Enamel. Que viene siendo el 056 amarillo. Este que viene siendo el Blue Evel de esta marca. Ahí se alcanza a ver. Ocupé también este glitter de Island Heel L1139 Maholo Dream. Este estilógrafo. Ocupé el Bisú 005 negro. Ocupé la placa XYL09. Esta parte de aquí. Y la... El flamingo, ¿no? O garza, no sé. Y para terminar el tratamiento de secador básico de esmalte para que vean cómo terminó. Vamos a empezar con el video. Lo que hice fue aplicar nuestro esmalte de liga fuera de cámara. Ya esperé a que secara y vacié tres colores que son los que les mostré. Y pues ahora lo que vamos a hacer va a ser combinarlos. Y vean qué fácil los estamos aplicando. Vean el colorido que está agarrando. Vean, regreso. Ahora lo que vamos a hacer con nuestra ayuda de nuestro pincel va a ser limpiar aquí alrededor de la cutícula. Ahora para poder retirar nuestro esmaltado en liga. Así fácil. Ya hicimos ese paso. Ahora retiramos nuestro esmaltado en liga. Vean qué fácil nos queda. Y ya hay que limpiar menos. ¿Ya vieron? Ya que lo que quede por limpiarse que sea muy poco por decir esto. Pues ya nada más volvemos a pasar nuestro pincelito. Y pues ya queda. Regreso, espero que seque. Bueno, en esta uña de aquí vamos a aplicar un poco del glitter para dejarlo secar. Así vean qué padre se realza estos colores. Y ahora vamos a levantar el diseño con la placa para hacer esto más rápido, chicos. Vamos a levantar el flamingo. Vamos a agarrar a 45. Ahí está. Ahora con nuestro secho. Vean qué hermoso se levantó. Quitamos estos excesos que son los que no queremos. Y pues estampamos en la uña que nosotros deseemos. ¿Ya vieron? Y en esta uña lo que vamos a hacer va a ser unas palmeras. Quitamos el exceso de nuestro pincel. Ahí está. Entonces aquí vamos a hacer una así. Ahí está. Aquí le vamos a estar. Vamos a quitarle el exceso a esto. Ahí está. Se alcanza a notar. Vean cómo está quedando. Y con las puntitas de nuestro pincel quitamos bien exactamente el exceso. Lo vamos a hacer así como que unos piquetitos, algo así. Para que se vea un poco más la forma de nuestra palmera. Ahí se alcanza a notar. Volvemos a quitar el exceso. Y en su hoja que sigue. Ahí está. Vean cómo está quedando. Se alcanza a notar la palmera. Pues regreso. Bueno, vean cómo adelanté las palmeras fuera de cámara para que no se les hiciera aburrido. Así como hice esta, hice estas dos. Ahora en esta voy a quitar el exceso de nuestro pincel. Y aquí vamos a dibujar como si fuera una M. Vamos a dibujar una silueta de un pajarito. Se alcanza a notar ya vieron. Y pues ya por último vamos a levantar nuestro último diseño. Que viene siendo este de aquí. Igual vamos a jalar a 45. Con nuestro sello levantamos. Vean qué hermoso se levantó. Y pues ahora buscamos la manera de que quepa en nuestra uña. Ahí está. Veanlo como se ve. Y pues por último terminamos con nuestro top cup. Seguimos puntas. Y pues vean cómo quedó el diseño. Gracias chicos por haber visto el video. Bienvenidos a los nuevos. Síganme en arroba.glowneryfashion. Y no se olviden de cuando terminan de hacerse su diseño. Aplicarse su aceite de cutícula. Y pues nada. Espero les haya gustado el diseño. Nos vemos en la próxima. Que estén bien. Bye bye. Adiós. Bye.